¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y vamos a continuar, estamos en septiembre, como veis, estamos primeros Después del primer mes de competición, que fue el de agosto Que realmente es un mes de competición, porque empezamos el mismo día 1 con la liga Y bueno, como veis, en ese momento, bueno, pues no vamos mal, podríamos ir peor, la verdad No estamos mal del todo Y también estamos vivos en la Carabao Cup Pero donde nos enfrentaremos al Augsburgo, tenemos ya a rival que es el Augsburgo, como veis Ronda 3, y de nuevo, nos ha tocado en casa, estamos teniendo suerte Vale, llevamos 3 rondas y las 3 en casa Hombre, si seguimos así hasta las semifinales, que ya es a ida y vuelta, pues sería maravilloso, la verdad Porque tendríamos bastantes posibilidades de ganar la Carabao Cup Vamos a continuar ahora con el mes de septiembre, estamos a día 1 Hemos cerrado ya los fitajes, ya lo tenemos todo cerrado, ya habéis visto ¿Cuál es nuestro equipo titular? ¿Cuál es nuestro equipo suplente? El fichaje de Grimaldo fue muy bueno, a mi parecer Y sin más, vamos a comenzar hoy, hoy ya vamos a jugar partido, ¿vale? Y jugaremos contra el Betis Y por cierto, tengo que comentar que hay varios jugadores que han subido 2 puntos de media No me preguntéis por qué Danny Williams ha subido 2 puntos de media Alex Hunter ha subido 2 puntos de media Dodó ha subido 2 puntos de media Y creo que ya está Pero bueno, son 3 jugadores Son 3 jugadores que en vez de subir uno solo, han subido 2 puntos directamente No sé por qué Hay que tener cuidado ahora con el partido contra el Betis, ¿vale? Porque es fuera del parón, ¿vale? Con el parón la liga está parada Pero si hay jugadores que juegan el último día del parón Puede ser que lleguen cansados, ¿eh? Hay que estar atentos a eso Y ahora voy a mirar el entrenamiento Porque Alex Hunter tiene ya 80 Está entrenando Elbas, está entrenando Pelé Está entrenando Dodó Podríamos poner a entrenar a José Vargas Porque teníamos 5 porteros Pero ahora tenemos 4 Teniendo en cuenta que Martínez no vale para nada Vamos a entrenar a José Vargas por si acaso, ¿vale? Y además Viviano seguramente sea su última temporada Vale, tenemos otro más Tenemos el base de los entrenamientos libres Voy a entrenar a Víctor García Que Víctor García ya lo tuvimos entrenando un poco Y lo vamos a volver a poner Podría ponerle doble a Elmas, Dodó, Pelé Pero bueno, da igual Tampoco son jugadores tan importantes Dodó Bueno, Dodó sí Dodó sí, pero los otros dos no Vamos a avanzar Y tenemos ahí el partido del Betis A ver cómo llega el equipo Vale, joder Había llegado este mensaje y me había pasado de él Porque estaba mirando otra cosa Jordán Lukaku Ha llegado una oferta del Porto 22.700 Pone 22.700, ¿no? Sí Aquí voy a poner el juego 25 Pero yo no voy a pedir 25, ¿vale? Vamos a pedir 23 Vale, 22 22.700 Voy a pedir 23 Y tiene de valor 16 millones Estoy viendo por ahí Vamos con 19.400 Vale, son unos 2 millones más de lo que Ha ofrecido Vale, con esto Bien Y ahora queda ver el equipo Vale, el equipo está bien El equipo está perfectamente El Gea se ha recuperado Y el otro que estaba tocado Había otro jugador tocado El Sarawi Era el Sarawi También está recuperado Vale, pues sin más Tenemos el partido contra el Betis Después hay Copa No, después hay Liga Liga entre semanas suplentes, ¿vale? Y Copa entre semanas suplentes también Así que nada Titulares contra el Betis Y vamos a ver En acción por primera vez A todos estos jugadores juntos, tío Nuestro equipo titular Junto, entero Por primera vez en esta temporada De Gea, Hakimi, Bayley, Ramos, Grimaldo Modric, Silva, Fekir Brahim, Hazar Y Dani Williams Equipazo Betis le gané Aquí en la FL Championship La segunda división De la Superliga definitiva Jugamos en el Benito Villamarín Estadio que está recreado en el FIFA Ahí lo veis Y sin más Vamos a por el Betis Ahí vemos a Grimaldo Que parece que va a debutar 40 millones nos costó Y creo que son 40 millones Muy bien invertidos ¡No! ¡Tío! El Betis está haciendo cosas muy raras El Betis va Súper topado Va súper topado Está haciendo movimientos Rarísimos Los tiros van A una velocidad impresionante Yo creo que el partido este Está cargado Un handicap impresionante Y encima el gol Coge y me lo mete de reloj Dani Williams Sin más El killer del equipo Que marca ese golazo Para empatar el partido del Betis Se ha quedado de abrir una parte Nos vamos con empate a uno La verdad es que Tiene que pasar por aquí ahora Todas las motos Coches, camiones y todo La verdad es que es un partido raro Está siendo un partido raro El Betis Es que va topado Va topado Los primeros 20 minutos del partido Han sido una locura Tío Iba el Betis Con los jugadores súper rápidos Con los jugadores haciendo súper tiros Y bueno No sé Me parece que el partido Se ha tranquilizado un poco Hemos tenido nosotros Alguna ocasión Hemos marcado Y a ver si en la segunda parte Marcamos el segundo Para en la contra Vuelve a parar Pau López Madre mía Que parada esa segunda A Brahim Qué buen desmarca Tiraba Hazard Y ahora Pau López Que se la come Ahora Pau López Que se la come Gracias Porque la jugada que hubo antes Que tiró Hazard La paró Y el rebote ese de Brahim Me lo saca también Me tocó bastante los huevos Aquí se la ha comido Tampoco tengo claro Cómo ha entrado su balón La verdad El desmarca de Hazard Ha sido muy bueno Y estaba ahí sin ángulo Ah no Ha dado al palo Ha dado al palo Era difícil de parar Sí que es verdad Que la mete por su palo Pero Ah no 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 da al palo Le toca a Pau López Nada nada Se la ha comido Buen balón de Brahim Para Hazard Y Hazard Que no falla Que empuja El tercer gol El 1-3 El que sentencia En este partido Veis lo que digo Tío Acaba de salvar aquí De Gea Pero es que Hacen cosas muy raras Tío Hacen super tiros Tío Y super pase Uy El corner Que remata Danny Williams Que se va por muy poco Se acabó el partido Ganamos al Betis Por un gol a 3 Y ha sido un partido difícil Ha sido un partido difícil Vale Quizá también ha sido Porque Ya estamos hablando De equipos De más nivel Igual es porque Estamos ya enfrentándonos A equipos de más nivel Y está siendo más complicado Pero No sé Han costado mucho este partido Y han hecho cosas raras La cosa es que han hecho cosas raras Ha habido cosas raras Ha habido Super pases A una velocidad extrema Como si tuviesen los Lo de las opciones Estas de juego Subidas De velocidad De aceleración De potencia de tiro Y todo eso No sé Hacían super pases Hacían super tiros Iban en muchas jugadas A una velocidad Impresionante Moviéndose los jugadores No sé Supongo que porque Al enfrentarnos a un equipo Como que el juego Les ayuda más O algo O lo pone más difícil No lo sé La verdad Pero Espero que no sean así Todos los partidos De esta temporada No me gustaría Vamos a continuar Lo importante es que Hemos ganado el partido Nos hemos repuesto Ese gol inicial Y seguimos recibiendo Oferta de decisión Por Pamecano Voy a quitarlo ya De accedible Voy a quitarlo ya Porque los equipos Aquí se vienen arriba Este jugador Se va a quedar Ya no va a irse Pamecano ¿Dónde andas? Aquí está Quitamos de accedible Y que deje de recibir ofertas Por favor Vale Con esto Listo Vamos a continuar Con el siguiente partido Que es contra el Leicester Es en liga Es en casa Y va a ser con los suplentes Tenemos actualización Del ojeador Vale Algún jugador Ahí que podamos salvar Este de 90 Este de 86 Venga Vamos a meterlo Por si acaso Este de 71 No lo voy a meter Tío Es que ni siquiera Lo voy a meter en el filial Es que Ni siquiera para Para subirlo y venderlo No Paso Y este tampoco Vale Leicester En casa Y con los suplentes Los suplentes van a jugar Entre semana Bien sea Copa Bien sea Liga Y los titulares Jugarán los fines de semana Le gané Leicester Vamos a ver Que tal nos va No se si es la primera vez Estaba pensando Creo que es la primera vez Que está todo el equipo suplente Entero Es la primera vez Que el equipo suplente Ya al completo Juega Creo No lo se Ha abarcado Denis Suárez Ahí está Denis Suárez Está Está marcando goles Me gusta Sale Jordan Lukaku Arriba De extremo Jordan Lukaku Que ha pasado Una temporada De ser titular A ser reserva Y ganamos Con ese gol de Denis Suárez Vale Por mi es perfecto No me voy a quejar Ni mucho menos Vale bien Tenemos 20 puntos Cuando el juego Dice que el objetivo Cuando el juego Al inicio Decía que nuestro objetivo Era ganar la liga Lo decía bien Realmente A ver Nuestro objetivo Va a ser Ascender Pero Tenemos posibilidades De ganar la liga Es una realidad Quieren pagar 23 millones Por Jordan Lukaku Perfecto Vale Esos 23 millones Los dejaríamos Para fichar jugadores Gratis Vale Y si sobra Que es probable Que sobre Lo que haríamos Sería intentar fichar Alguna promesa O algo así A la que le quede 6 meses de contrato Y así no salga Más barata Y poco más La verdad No creo que fiche Ningún jugador Para utilizarlo En el mercado de invierno A no ser que haya una lesión O algo O a no ser que Naldo Por ejemplo Baje muchísimo de media Y ni siquiera en ese caso Porque tenemos a Pelé Por ahí preparado No creo que fichemos Nada en el mercado de invierno Simplemente dejaremos Ese dinero De Jordan Lukaku Para traer jugadores Gratis Vamos contra el PSOE Vale Después de haber ganado Al Leicester Jugamos fuera Con nuestro equipo titular Vamos a ver Que podemos hacer En este partido Ramos se lleva Una amarilla Y Dani Williams Para variar Marca otro gol Hazard por cierto No había marcado gol Hasta el partido Que ha jugado antes Que ha hecho un doble Gol doble Que nos beneficia Porque primero ha sido El de Gastón Pereiro Segundo el del Sarawi Estamos 1-2 Con ese gol doble De Pereiro Y el Sarawi Y el 1-2 es válido Es muy válido Tres puntos más Que sumamos Estamos haciendo Una temporada Bastante, bastante buena Joder Hemos empezado muy bien Nos jodió el Sal Que ese partido Con el gol De penal Tiene 90 Pero El resto De momento Está yendo Bastante, bastante bien Seguimos con los entrenos Bueno Siguen subiendo ahí Más o menos Lo bueno es que ahora suben No suben Y después Vuelven a bajar Y al tiempo Vuelven a subir Ahora cuando suben Se quedan subidos Que eso es algo Que hay que agradecer El siguiente rival Es el Augsburgo Es la Carabao Cap Es el equipo suplente El que va a jugar este partido Y es el equipo suplente El que nos puede llevar A ganar esta competición Vamos Vamos a por ello Hemos eliminado al Valencia Hemos eliminado al Hoffenheim Y el siguiente es el Augsburgo Vamos a ver que somos capaces de hacer Marca el Sarawi He visto la Roma ganando al PSG La Roma 2-0 con el PSG Ha marcado Smith Ha marcado Denis Suárez El segundo El tercero Alex Hunter Vale Pues vamos a pasar de ronda Me gusta Denis Suárez Otro gol más 4-1 Madre mía Goleando con los suplentes En la Carabao Cap Claro que sí Pues 4-1 Y el Celta Se carga también Al Atlético de Madrid El Barça También eliminado Por el Atalanta El Sevilla Eliminado por el Watford Joder Que ha pasado con los españoles Atlético de Madrid fuera Sevilla fuera Barça fuera Mejor Porque los clasificados Han sido Atalanta Celta y Watford Equipos bastante peores Pues avanzamos otra ronda más Oye Yo lo que digo Seguimos con los suplentes Y bueno pues llegarán A donde lleguen Lukaku vendido Vale bien 19 millones Con 19 millones Más lo que tenemos Bueno lo que tenemos No es mucho pero Con 19 millones Es suficiente Para poder Fichar jugadores gratis Vale Así que ya lo veremos En el mercado de invierno Cuando llegue El siguiente rival El Hoffenheim Hemos ahí la clasificación Somos líderes Con 3 puntos de ventaja Sobre el Benfica Y tenemos partido en casa Vamos a aprovecharlo Vamos a seguir ganando Vamos a intentar Aumentar más Esa ventaja Que tenemos ahora mismo Hazard de penalti Venga Primer penalti Que marcas azar Gracias Mira aunque solo marque Ese penalti Pero por lo menos Los penaltis que tengas Mételos tío Mételos porque había fallado Ya dos penaltis Creo Brahim Hace el segundo Sale Sale Alex Hunter Por Danny Williams Y marca Alex Hunter Alex Hunter Alex Hunter es un jugador Que siempre marca ¿O qué pasa aquí tío? ¿Qué pasa? ¿Que tiene handicap A favor Alex Hunter O qué? Marca casi siempre tío El Betis se lleva 5 contra Marsella Bueno El Leipzig Pierde en casa Contra el Salke Vale vale Ha marcado Fekir También en el cuarto gol 4-0 Hemos ganado el Hoffenheim Y tenemos ya 6 puntos de ventaja Bien Bien tío Bien 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 Joder que bien estamos Elmas Que suba 77 Vargas a 63 Debería mirar el potencial De Vargas y García Porque igual tienen Un potencial malísimo Y estoy yo aquí Entrenándolo ¿Sabes? Deberíamos mirar eso 3 mensajes Informe del filial Lesión en el entrenamiento Un día Fábregas Me da igual Y premio al manager del mes Gracias Vamos a echarle Un ojo al filial Por si hay jugadores malos Subirlos Y ponerlos transferibles 80 Martín Costa 80 de potencial máximo No me interesas Jorge Gavilán No puedo subirte Pero en cuanto pueda subirte Te voy a subir También para ponerte transferible Martín Costa Te voy a poner transferible Ya Pero es que ya De ya No voy a llegar Ni a 80 de potencial Así que No es un jugador Que me interese ¿Cómo se llamaba? A ver Por dorsal mejor Vale Por dorsal Aquí está Martín Costa Fuera Y ahora tenemos partido Contra el Besiktas Vamos a abrir el calendario Un segundo Para ver que hay Vale Besiktas Hay una semana de descanso Por el parón De selecciones Vale Después hay Atalanta Vamos por aquí al Mónaco Sporting de Lisboa Y tenemos aquí Al Porto En octavos Y En casa Claro que sí Otra ronda más En casa Otra ronda más En casa Y después de esto Quedan 8 equipos 8 equipos son cuartos De final ya Estos son octavos Octavos De final Han caído Muchos equipos importantes Y quedan Quedan bastantes Equipos flojos Al Atleti le ganamos Al Spartan de Moscú Le ganamos Al Celta le ganamos A Newcastle le ganamos Al Marsella le ganamos Al Stade de Reims Al Watford Y al Atalanta Al resto Bueno Podríamos lucharle Pero a todos Esos equipos Que he nombrado Les ganamos Sobrados Vale Bien Me gusta Me gusta Y otra ronda más Que nos ha tocado en casa Tío Estamos teniendo Mucha suerte Estamos teniendo Una suerte increíble Vamos contra el Besiktas Tenemos un mensaje Vale Los jugadores que Se van con las selecciones Ahí lo veis Es bueno que pare la liga Porque si no perderíamos Muchos jugadores Es muy bueno Y muy necesario Que pare la liga Vale Vamos contra el Besiktas Fuera de casa Tenemos 6 puntos de ventaja A ver si ganamos Otro partido más Fuera tío Estamos consiguiendo Buenos resultados Fuera de casa Que eso es bastante difícil El Benfica Que empieza perdiendo El Benfica Es de los que está arriba Si pierde mejor El Everton También está por arriba Está ganando El Everton Y nosotros de momento Empatando a cero Vamos a ver si llega el gol Uysal No Uysal no Uysal no Hombre No era Uysal No era Uysal El que tenía que marcar No era Uysal Empata Hazard En el 85 Y empate Nos vamos a quedar Nos dejamos un par de puntos afuera Vale No hay que preocuparse demasiado El Everton a 4 Nos ha recortado 2 Pero como digo Tampoco hay que preocuparse demasiado Es simplemente Un empate Hemos sumado Hemos sumado Que es lo importante Vale García sigue subiendo Ya subiremos a esos jugadores No hay prisa Y vamos a seguir avanzando Tenemos ahora el parón de selecciones Tenemos un entrenamiento aquí libre Y por favor No me quitéis a ningún jugador Vale No me quitan a nadie Bien Pues siguen entrenando estos jugadores Solo quedan 3 jugadores Del primer equipo Por subir a 80 Si Solo quedan 3 jugadores Teniendo en cuenta Que Hulk No va a subir a 80 Porque ha bajado Bastante Moutinho tampoco Y Pepe tampoco Evidentemente Son jugadores Son jugadores mayores Y No vamos a entrenarlos Martín Costa Oferta 240.000 Vale Perfecto 240.000 Es igual a beneficio Vale Es igual a beneficio Me cuesta 25.000 Venderlo por 240 Es beneficio Y beneficio Que le vamos a sacar Martín Costa Y a todos los que Hemos estado vendiendo Actualización del ojeador Vamos a ver Que nos trae 87 88 Y 92 Vale Bueno 3 jugadores más Que subimos A ese lo podría fichar Y subirlo directamente Para ponerlo transferible Pero bueno No No hay necesidad De hacer eso Atalanta Atalanta En casa Y ese fin de semana ¿No? Si Es el fin de semana Vale Pues Vamos a ir preparándonos Ya Para la Carval Cup No es mentira La Carval Cup Ya sabéis que No Es lo de menos La Copa es lo de menos Lo importante Es ascender Y si es ganando la Liga Mejor En esta división En segunda Si no me equivoco Ascienden tres Los dos primeros De forma directa Y el tercero Del playoff Entre el tercero Y el sexto Así que el objetivo Igual que las dos temporadas anteriores Es quedar entre Los dos primeros Ha marcado Hazard Ha marcado Fekir el segundo Han expulsado A Haas Y marca Fekir Otro gol más 3 a 0 Bailey el cuarto He notado jugando el partido Que nos falta Consistencia del centro de campo Nos falta un jugador ahí De contención Pero para la simulación Estáis viendo que funciona bien El centro de campo Modric Silva Fekir Aunque para jugar Preferiría un jugador Tipo Gundogan Por ejemplo Que tenemos ahí en plantilla Pero bueno Da igual Para la simulación Ya veis que va bien Para la simulación Va bien el centro de campo Modric Fekir Silva Así que lo dejaremos Y cuando juegue yo partido Seguramente meta Gundogan Bueno es que también dependerá Porque Si los suplentes juegan antes O después Quizá no nos conviene Meter a Gundogan Para que se canse No sé Ya iremos viendo He aceptado la oferta Por Martín Costa Y Es un jugador Que en principio Si no rechaza Se va a ir Al equipo ese No sé que equipo era Tenemos partido ahora Contra el Monaco Tenemos 4 puntos De ventaja con el Everton Y le toca a los suplentes Tío es entre semana No me gusta que haya partidos Entre semana de liga Tío No me gusta nada Pero es lo que hay Vamos contra el Monaco El Monaco que bueno Pues Por ahí anda Por ahí anda Y marca a Denis Suárez Denis Suárez Es uno de los máximos goleadores Del equipo suplente Si no Si no el máximo Es increíble tío Marca casi siempre Marca el Sarau Y ahora el segundo Ojo que nos hemos puesto 0-2 con el Monaco Con los suplentes Vuelvo a recordar Se lesiona el league Y ya con el 0-2 Ya esto no lo remonta Ni de coña 0-2 ganamos al Monaco Otra victoria más Que sumamos Tío estamos haciendo Una temporada buenísima A ver Hay que decir Que tenemos equipazo Vale Hay que decir Que tenemos equipazo titular Hay que decir Que tenemos Un muy buen equipo suplente Pero aún así Joder Estamos conseguiendo Muy buenos resultados Ni siquiera con el Madrid Con el equipo que tenemos Ganamos tantos partidos fuera Eso es una realidad Bueno Llega el Sporting Vamos a por otra victoria más Seguimos a 4 El Everton se está poniendo pesado El Everton se está poniendo pesado No esperaba el Everton De acá arriba A ver Esperaba el Everton No sé Entre los 6-8 primeros Pero no lo esperaba Segundo a 4 puntos La verdad Segundo a 4 puntos Esperaba pues al Leipzig Al Porto Al Valencia Equipos que la pasada temporada Estaban en primera Ha marcado Danny Williams Y Danny Williams Que repite con otro gol más 2-0 Otro partido más Que nos vamos a llevar Se lo llevará también El Everton El suyo No lo sé Pero si se lo lleva Me va a molestar Bueno Vamos por ahí Resultados Y Salke Y el Benfica Empatan entre ellos Eso es bueno Porque Salke No sé dónde está ahora mismo Pero Es uno de los equipos Que yo creo que va a estar arriba Bueno No sé dónde está No aparece por aquí ya Ahora lo veremos Lo que ha sido bueno Es el Benfica El Benfica sí que estaba a tercero Así que es bueno Que se deje puntos también Al igual que es bueno Que se deje puntos al Everton Pero no sé si eso Ha ocurrido o no Un mensaje El más El más El puesto en el club No sé qué puesto en el club Le puse a este jugador Cuando lo fiché Pero vamos Que tu puesto es reserva Tu puesto es Haber salido cedido Que para eso estaba cedible Tu puesto es Haber aceptado la cesión Que tenías Costa vendido 180.000 euros No es mucho Pero es beneficio Es beneficio Y ahora Y ahora Vamos a por el Porto Casi Pongo los titulares Vamos con los suplentes Y ya está Tío Por la copa Tío Estamos yendo por la copa Saco Cuarta ronda Hemos pasado tres rondas Hemos tenido la suerte De que nos han tocado Las tres en casa Y esta es la cuarta ronda La cuarta ronda Que nos toca en casa Y no sé si la cuarta ronda Que vamos a avanzar De momento Sí Marca Upamecano Juega Munir En el Porto No es un mal fechaje Juega también Trippier Por ahí Estoy viendo Bueno Marca Upamecano Estamos ganando Y estamos ganando Si empata el Porto Vamos a penaltis Si empata Vamos a penaltis Pero No va a empatar Vale Pues no va a empatar Estamos en la siguiente ronda Cae el Bayern de Múnich Y André United Cosa que me parece perfecta El Celta No ha podido Con el Chelsea El Celta Se cargó al Atlético Tío Si se hubiese cargado Ahora el Chelsea Habría sido una hostia El Atlético Si que se carga Al Spartak de Moscú Así que podría ser Nuestro próximo rival El Atlético Club de Bilbao Al igual que puede ser El Bayern O puede ser Chelsea O puede ser Algún otro De los equipos potentes Que quedan No sé por qué He seguido con el vídeo Llevamos ya 32 minutos Nos hemos pasado bastante Así que vamos a dejarlo por aquí No sin antes ver Cuál es nuestro próximo rival Hemos acabado A 7 El Everton Ha perdido la última jornada Vale bien Y además El siguiente episodio Empezamos contra el Everton Y seguramente Acabemos jugando ese partido Vale Todo bien eso Vamos a mirar ahora Quién es nuestro rival En la siguiente ronda Y si nos ha tocado en casa Nos tocó fuera Vale Después de 4 rondas en casa Ya era hora de que nos tocase fuera Y nos toca fuera Contra Chelsea No nos toca fuera Contra el Atalanta No nos toca fuera Contra Watford No nos toca fuera Contra el Staterrengs Nos toca fuera Contra Chelsea Que seguramente es el Segundo mejor equipo Detrás del United Que hay ahora mismo En estos cuartos Hemos tenido mala suerte Vale Veremos que podemos hacer En esa eliminatoria Y sin más Espero que os haya gustado este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós